Muy buenas, bienvenidos amigos de nuevo a este subprograma de entrevistas en el distrito donde los sábados por la noche la verdad se encuentra con la actualidad. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy conocida mediáticamente y políticamente en este país, es diputada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Ana Belén Vázquez Blanco, que sabe nuestro lema y ha decidido estar aquí con nosotros. Entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Me hace mucha ilusión presentarles a nuestra invitada de hoy porque fue la primera mujer política entonces que hace ya casi tres años, como pasa el tiempo, me concedió no solamente una entrevista sino que fue dentro del Congreso de los Diputados, lo cual le tengo mucho que agradecer. Ana, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos los espectadores. Licenciado en Derecho, eres además miembro del Grupo A de la Administración Local, también aprobaste las oposiciones de inspectora de Policía, eres diputada desde hace muchísimo tiempo, una de las cosas que más llevas orgullo es que has sido alcaldesa de tu pueblo y actualmente eres portavoz interior del Partido Popular y además, que eso lo añado yo, mujer de carácter y muy directa y luego verán por qué. Ana, llevas varios años ya en política, varios ya además en el Congreso de los Diputados. Cuando entraste en política, ¿alguna vez has llegado a pensar que ibas a vivir este nivel de crispación actual? Pues la verdad que no. Hubo un cambio sustancial. Yo entré en el año 2000, con 25 años, y viví momentos muy críticos y muy dolorosos. En el 2004, cuando fue el atentado de Atocha, que cambió todo el escenario político, ese atentado, es decir, de ver que se iba a ganar una mayoría absoluta, el Partido Popular, tras ese atentado, pues lógicamente se ha frustrado esa mayoría absoluta y llegó al gobierno Zapatero. Pasamos momentos muy complicados, pero desde que aterrizó Podemos y el populismo en el año 2015, yo ya empecé a ver una agresión, yo me acuerdo, cómo tomamos posesión los diputados con Rajoy, con el rodeo al Congreso, entre los que estaban los que hasta hace poco fueron ministros de Podemos, y Pablo Iglesias, toda esta gente, que nos estaban allí echando escupitajos, increpándonos, y que no nos, bueno, de hecho no nos dejaron salir del Congreso. Yo me acuerdo que salimos hacia las 3 de la madrugada y después quemando contenedores toda la zona, bueno, pasamos cierto temor incluso por nuestras vidas al salir del Congreso. Esto estoy hablando de cuando estaba gobernando Rajoy, es decir, que ahora me hace gracia cuando hablan de las situaciones agresivas, esto lo hemos vivido y esto empezó con ellos. Los escraches, yo me acuerdo que nos hicieron escraches a los diputados delante de nuestras casas, que no estábamos ni nosotros, en mi caso yo estaba en Madrid y le han hecho el escrache a mi familia, que eran los que estaban allí. Es decir, ha sido todo una crispación que iba creciendo mientras estaba gobernando el presidente Rajoy y que se creaba a raíz de estos movimientos populistas, como era el caso de Podemos, importado de Venezuela y que de alguna manera empezó a tener el auge en las calles y ellos fueron los primeros que aterrizaron con la crispación en el Congreso. Y ahora, pues lógicamente va a mucho más, va a mucho más porque hay mucha tensión, que yo muchas veces lo digo que hay que rebajar esa tensión, que hay que rebajar esa crispación, pero también es verdad que el gobierno hace todo lo contrario. Entonces, yo ya te digo, desde el punto de vista político son unos años muy complicados los que estamos viviendo, pero ya digo, los más complicados que he vivido fue desde que aterrizó Podemos en las instituciones y como nos han acosado. Ha sido tremendo, tremendo. Es que dice ahora nuestra invitada que fue de otra época y que desde el gobierno. Vamos a ver este vídeo. Lo vamos a hacer. Vamos a desterrar el insulto, la crispación y la confrontación que no aportan nada. La política tiene que ser un ejercicio de transformación, de utilidad para el bien público, para el bien y el interés general. Vamos a desterrar el insulto, la crispación, lo de fachosfera y demás. Entonces, ¿esto cómo va? Pero si pasan cada dos palabras, una es un insulto al Partido Popular o a Vox. Es decir, nos llaman ultraderecha, nos llaman fango. El ministro Puente insulta al presidente de Argentina, insulta a la presidenta Ayuso, nos insulta a todos los españoles, le llama a un periodista que no sea afín, lo insulta. Es decir, están todos los días insultándonos continuamente. En el Congreso de los Diputados no hay un día en el que no haya insultos hacia mi partido. Pero que ahora vengan ellos a decir que no querían crispación cuando se encargaron de generar la crispación, es que me parece absurdo. Y que haya gente que le compre estas teorías. Lógicamente, en estos momentos, el señor Sánchez solo está obsesionado con crear bloques entre los españoles, en dividirnos, en tensionarnos y en insultar y volver otra vez a los buenos y a los malos. Cuando todo lo contrario, el proyecto nuestro del Partido Popular es romper ese muro que él quiere levantar entre los españoles. Porque no lo vamos a permitir. Porque los españoles queremos que nos hablen de economía, de empleo, de familias, de la ley de Lela, de la seguridad en nuestras calles. No quieren ver este teatro constante al que nos está sometiendo Sánchez a todos los españoles. Para que no se hable de los problemas reales que sufren los españoles. Y entonces, cada vez que le llevas la contraria, eres facha. Le votas que no, sois el fango. Oiga, no. No, ustedes son el fango. Porque son los mayores creadores de bulos. El gobierno es una máquina de fango. De crear bulos constantemente. Lo hemos visto desde la pandemia y lo seguimos viendo en la actualidad. Pero una pregunta, Ana. Una persona como tú, que diariamente te reúnes con muchísima gente, con muchísimos colectivos, además tú como portavoz de interior muchísimo más, que tiene problemas serios que luego los vamos a analizar. ¿Tú no crees que esto a esa gente que de verdad sufre día a día le aleja de la política? Por supuesto que le tiene que alejar. Porque este señor no quiere que se hable de los problemas reales. Es decir, somos el país de Europa con la mayor tasa de paro femenino. Somos el país de Europa con la mayor tasa de paro juvenil. Somos el país de Europa con la mayor tasa de pobreza. Por eso es de lo que tenemos que estar hablando. Y en cambio el señor Sánchez no quiere que hablemos de eso. No quiere que hablemos de los problemas reales. De cómo se están endeudando las familias. Cada vez... El otro día salía una noticia. Que la agencia tributaria, a pesar de que subió los impuestos, prevé recaudar menos por IRPF que hace un año. ¿Por qué? Porque se lo llevaron a Andorra. Las pequeñas familias no. Porque las familias son más pobres. Este es el problema. Por eso están recaudando menos por IRPF. La cesta de la compra desde que está Sánchez se ha encarecido un 37%. Vamos al supermercado y vemos cómo está la cesta de la compra. Vemos cómo están los alquileres. Que no se solucionan precisamente regulando el tope de los alquileres. Porque nadie va a alquilar del momento en que tú le digas lo que tienes que cobrar. Aún encima con una ley que permite que después no seas capaz de echar a tu inquilino. Es decir, que en vez de favorecer al propietario, estamos ante un gobierno que favorece a la Ocupa. Entonces, no quieren que hablemos de eso. Cuando las viviendas, la ocupación ha subido un 40% desde que está Sánchez y los de Podemos y Sumar en los gobiernos. Esto empezó en el 2015. Cuando ellos llegaron a las alcaldías con Colau, que era Ocupa, y favorecieron la ocupación. Y yo siempre digo, al Ocupa hay que desocuparlo y al propietario hay que protegerlo. Porque si hay una persona que tuvo la suerte de trabajar como un burro toda su vida, para poder tener otra vivienda y poderla alquilar, pues oye, genial por ese propietario. Pero lo que no puede ser decir, no, te ocupo tu casa porque es una familia vulnerable. No, no, oiga, señor, no, no. Aquí si hay un problema social y hay familias vulnerables, el gobierno es el que tiene que resolverlos. No es el propietario con su piso y con sus ahorros. Es el gobierno. Sánchez prometió 400.000 viviendas. A día de hoy, ni una hemos visto. Entonces, lo que no va a pretender este señor es que los propietarios, que los ciudadanos, dejen libres sus casas, que se las ocupen, para él resolver el problema de la vivienda. Ya solo faltaría. Esto es una coña. Luego no vamos a hablar precisamente de la ocupación. Pero mira, se dice que mucha culpa de lo que está ocurriendo en este país, la crispación, ha venido por el tema de la amnistía. No tanto por la amnistía en sí, que ya de por sí es un tema bastante delicado, como muchos juristas aseguran, sino por lo que se decía hasta justo el día antes de las elecciones y lo que se decía después. Vamos a ver este vídeo y a ver qué opina nuestra invitada. El ciudadano Kutseman debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución Española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. Y una amnistía, eso es inconstitucional. Eso es ilegal. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Ana, después de ver esto, luego la gente dice que está crispada porque no lo han entendido. Es que es difícil de entender. Tantos cambios y de tanta gente en tan poco tiempo. Todo por pura necesidad. Para Sánchez seguir en el gobierno. Para Sánchez seguir en el colchón de la Moncloa. Única y exclusivamente. Sin importarle el interés general. Haciéndonos a unos españoles de primera frente a otros. Dividiendo. Es decir, lo primero que tenía que hacer era, te presentas a unas elecciones y decir la verdad. No has dicho la verdad. Pues volvete a presentar. Porque seguramente si mucha gente ahora supiera lo que hizo, seguramente no le votaría al Partido Socialista. Porque yo sé muchísimos socialistas que están avergonzados con lo de la amnistía. La amnistía es la discriminación más grande que hay en este país. La amnistía supone que delincuentes que han atentado contra el Estado de Derecho, que han atentado contra la Constitución, estén libres. Y significa, por ejemplo, que los CDR, que tenían ya los precursores de explosivos preparados para cometer atentados, van a ser también amnistiados cuando es un delito de terrorismo. Porque yo me pregunto. Resulta que esos que van a ser amnistiados y tenían depósitos ya preparados para hacer explosivos, claro, tienen siete apellidos catalanes. Si esos mismos tuvieran un apellido árabe, hoy estarían en la cárcel. Porque estarían considerados como terroristas yihadistas. En cambio, como son catalanes, como Sánchez necesita el voto de ellos, siete votos, van a ser amnistiados. En contra incluso de la Unión Europea. El delito de terrorismo no cabe ninguna amnistía sobre ese delito tan grave. Y ahora que has sacado tu Europa, ¿tú crees realmente, porque ahí también hay mucha divergencia, mucho cambio de opinión, hay gente que lo tiene muy claro, por ejemplo, un miembro de tu partido, que hay tal habla de Toledo, que lo dice abiertamente, no sueñan que eso no llegará nunca. ¿Crees que finalmente Europa, los tribunales europeos, van a validar realmente, legalmente, esta amnistía? Yo creo precisamente en Europa. Yo he pedido el voto ahora en estas europeas precisamente para reforzar nuestra postura y que nos ayuden en Europa. Europa actuó en el caso de Hungría, en el caso de Polonia y con una situación no tan grave como la nuestra. Y Europa tiene que actuar también ahora. Es decir, hay delitos que están en estos momentos castigados por el derecho europeo. Y yo siempre pongo para que la gente lo entienda. Y dice, no, es que no aparece en la Constitución, no sé qué. No, 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 también imagínense que el Congreso dice, es que prevalece, decía Rejón el otro día, prevalece la voluntad del Congreso. Ah, sí, entonces yo apruebo la esclavitud y se permite la esclavitud. Cuando no, hay tratados internacionales que lo impiden, que prevalecen sobre el derecho interno del país. Entonces, están haciendo una auténtica aberración. Y lo del terrorismo, los CDR, ya digo, si en vez de tener siete apellidos catalanes, llegan a tener un apellido árabe, estarían en la cárcel. Porque estaban preparando atentados terroristas. Y eso es terrorismo. Se diga como se diga. Son actos preparatorios de atentados. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Recuerdan, cuando comencé la presentación de nuestra invitada de hoy, que le dije que era una mujer de mucho carácter. Hace poco, en el Congreso de los Diputados, ha llegado una resolución, una propuesta, para los funcionarios de prisiones. Le tocó ahí a defenderlo. Escuchen. Salude antes a los funcionarios de prisiones que están en la tribuna. Acai, UGT, CSIF, Eto Abandono Me Puede Matar, APFP. Y espero que Toni ya dejara de recorrer los alrededores del Congreso y ya esté dentro. A todos, muchas gracias. Mire, nos insultan. Nos dan ultimátum. Nos llaman máquina del fango. Incluso nos mandan a la mierda. Y hoy nos piden que les apoyemos. ¿Saben por qué? Porque han perdido las elecciones. Porque ustedes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados. Y mire, señores del PSOE, lecciones de política de Estado. Ustedes ni una. Tendrían que estar agachados todos debajo de los escaños. Sí. Si quieren pedirle algo en política penitenciaria, hoy ustedes no tenían que pedirle al Partido Popular. Tenían que pedirle a sus socios naturales. ¡Oh, casualidad! Su socio natural resulta que son los herederos de quienes secuestraban y asesinaban a funcionarios de prisiones. Y que hoy no les van a apoyar. ¿Por qué no le piden a sus socios naturales que ayuden a esclarecer los 377 crímenes de ETA que todavía no se esclarecieron? Pídaselo con la misma fuerza con la que nos pidió a nosotros que le apoyemos hoy. Para no pasar el bochorno que tienen que pasar de que pierdan otra ley en el Congreso de los Diputados. Recuerden que se lo dije. No, no mentía. Ana, vamos a ver. Además sin papeles. Y sin papeles, sí. Es que es como se deben llevar las cosas a Congreso. Por cierto, creo que en el Parlamento inglés no permiten ir con papeles para leerlos. Creo que tengo entendido. Y en Argentina creo que tampoco, por lo menos antes. Vamos a ver una cosa. ¿Cuándo de una vez estas, que son más que justas, en reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, que tienen una profesión durísima y peligrosísima, de una vez, no voy a hacer ningún exabruto porque no puedo, de una vez se va a dar solución a esas demandas más que justas que llevan años con ellas? Bueno, pues yo tristemente tengo que decir que el Gobierno está otra vez retorciendo el proyecto para que no salga adelante. Nosotros en el Senado, el Partido Popular presentó la iniciativa para declararles a gente de la autoridad. Y se aprobó en el Senado. Vino al Congreso y ahora se podía continuar el trámite. Bueno, pues lo que hace inmediatamente el PSOE es pedir ampliación de plazo de enmiendas hasta el 3 de septiembre. Es decir, no podemos empezar a tramitar esto hasta el 3 de septiembre. Pues que a lo mejor llegamos ahí y vuelven otra vez a pedir otra ampliación de plazo de enmiendas. El PSOE presentó un texto prácticamente idéntico al nuestro que lo que teníamos que hacer era ya consensuarlo y trabajar. Pero el Gobierno no, no se está dando largas. En estos momentos, yo vi el día de este debate, todos sus socios le votaron en contra. Sus socios naturales creen que los funcionarios de prisiones son malos por naturaleza. Y entonces le votaron en contra. Por eso tuvo que el Partido Popular respaldar esta iniciativa en favor de los funcionarios de prisiones, como partido de Estado, para que saliese adelante. Nos están dando largas. Y la situación de los funcionarios de prisiones, como dice usted, es muy complicada. De media, tres funcionarios son agredidos cada día. Y no son reales los datos, porque aquí Marlaska solo contabiliza aquellos funcionarios que hayan tenido una baja médica. Si no, no lo consideran lesiones. Entonces, si tú lo comparas con Cataluña, en Cataluña pasaron de 300 a 1.000, cuando ahora ya cualquier tipo de agresión a un funcionario es contabilizada. Pues puede ser incluso psicológica, puede ser empujones, actos que no necesiten baja médica. Entonces, estamos hablando de que, aunque nos dicen que son más de 500 al año, son mucho más a nivel nacional. Entonces, hay que reforzar el principio de autoridad. Hay que darles amparo a la gente que está en el último eslabón de la cadena de seguridad. Y después hay que creer en el sistema penitenciario. Porque, por desgracia, el sistema penitenciario durante este gobierno de Sánchez solo se utilizó para el servicio de Sánchez. Es decir, Marlaska se colocó al frente de instituciones penitenciarias solo para acercar los presos de ETA, que todos recordaremos que eran cinco votos de Bildu a cambio de acercar presos cada semana. Cada viernes se acercaba presos, hasta que acercó 367 presos al País Vasco. Solo se utilizó la política penitenciaria para eso y para favorecer terceros grados. Y quiero poner una información sobre la mesa. En una pregunta parlamentaria pregunté cuántos terceros grados, es decir, cuánta gente se puso en libertad en contra de las juntas de tratamiento de las prisiones. Desde que está Sánchez, pues bien, desde que está Sánchez, 3.753 reclusos fueron puestos en libertad en contra de las prisiones, que son los que conocen al recluso, entre ellos el asesino del niño de Lardero. No sé, todos recordaremos, es que a mí me gusta siempre recordarlo, porque no quiero que esto se olvide, de cómo desde un despacho de Madrid se puso en libertad a un asesino en Lardero, que salió de prisión y a los dos días violó y asesinó a un niño. No tenía que haber salido de prisión porque tenía un informe desfavorable. Pero el buenismo penitenciario al que nos está acostumbrando Sánchez hace eso, que 3.753 reclusos estén en nuestras calles en contra de los criterios de las prisiones. En este vídeo que hemos visto ahora mismo, haces mención sobre la marcha, para lo que no hay dinero, para el tema del fichaje de este muchacho David Broncano, creo que se llama. ¿Es razonable gastarse, además son datos oficiales, parece ser, de hecho los vamos a publicar ahora, gastarse 28 millones de euros en dos años para dos temporadas de un programa de televisión pública, además con la cantidad de demandas que hay en este país serias, reales y que se argumenta que no hay dinero? Es una auténtica vergüenza. Pero ya no solo los 28 millones por las demandas que hay, que efectivamente estamos hablando de que tenemos a las fuerzas y cuerpos de ciudades del Estado sin medios, que tenemos la ley de ELA que es muchísimo menos y que los enfermos están sin poder ser atendidos por culpa de este gobierno. Tenemos un montón de demandas. Pero lo peor es que está en bancarrota televisión española. Es decir, estás dando datos negativos económicos cada mes y tienes 28 millones. Es que te estás riendo de los españoles, que con sus impuestos vas a pagar a un tío para que esté en la televisión haciendo publicidad de ti, única y exclusivamente. Que hable bien de Sánchez, darle autobombo a Sánchez. Es que esto es una auténtica vergüenza. Esto ya se parece más a Venezuela que a un país democrático de la Unión Europea. Lo que están haciendo con la televisión pública, esto no es una televisión pública de un Estado de derecho y democrático de la Unión Europea. Es de una república bananera. Esto es de Venezuela, esto es de países de otro mundo, no de este continente europeo desarrollado. Es una vergüenza lo de la televisión. ¿Cómo la están utilizando? El otro día, en medio del intermedio del fútbol, sacaron una noticia contra la Junta de Galicia, que era anecdótico. Y yo decía, perdona, cinco minutos de noticias y le dedicas más de un minuto a Galicia, a un gobierno del PP, sabes, es que esto es sectarismo puro. Y ahora con este fichaje, es decir, no tienes para pagarle a la televisión, no tienes para pagar medios a la policía y los envías en un flotador a la muerte a los guardias civiles en Barbate y tienes 28 millones ahora ahí. Pero, ¿qué cachondeo es este? Nuestra invitada, además de carácter y de claridad, parece que tiene también dotes de adivina. Y si ustedes se preguntarán por qué, escuchen. Yo tengo que decir que bienvenidos a conocer a Yolanda Díaz. En Galicia ya sabemos todas las víctimas que ha dejado por el camino. Bueno, empezó en el Partido Comunista de España, acabó con él, se fue a Izquierda Unida, acabó con él. Entró en la agrupación galega de izquierdas con Beiras y ni Fraga fue capaz de acabar con Beiras, pero Yolanda Díaz fue capaz de acabar con Beiras. Después se fue a Inmareas, acabó con las mareas. Después se fue a Podemos, después ya era sumar Podemos y ahora está con su mar y con siete diputados menos. Y una reflexión que le hizo Feijóo, que le dijo usted, tan pronto perdió todos los diputados en Galicia, se vino para Madrid. Porque siempre le estaban achacando, ella siempre decía, bueno, aparte de llamarle de todo a Feijóo, en el Parlamento hay cosas que quedan ahí. Siempre decía, usted Feijóo solo está pensando en Madrid. Y al final resulta que se vinieron todos antes que Feijóo para Madrid. Entonces la señora Yolanda Díaz, nosotros en Galicia la conocemos y ha dejado muchísimas víctimas políticas por el camino. Viendo lo que está pasando, pues nuestra invitada tenía parte de razón. ¿Crees que el tiempo de Yolanda Díaz en primera línea de la política está al límite? A ver, Yolanda Díaz la conocemos en Galicia y aparte de las víctimas que fue dejando, Yolanda Díaz no es una persona querida en Galicia. No tiene diputados, de hecho ahora en el Parlamento de Galicia. Y es una persona que lo que vende, pues es todo una caricatura de la política. Es decir, esta señora que es capaz de hasta disfrazar los datos del paro para encubrir paro con los fijos discontinuos, es capaz de cualquier cosa. Entonces no es una mujer seria para la política, es un plus. La gente la veía, bueno, yo algunas veces aquí en Madrid alucinaba cuando me hablaban de Yolanda Díaz como una estadista y yo decía, pero qué decís, sin Galicia la conocemos y esto no sirve para nada. No es una política resolutiva. Y el ejemplo está ahí con lo que dije antes de las tasas de paro. Es decir, pueden contarnos tonterías porque no se las vamos a creer. Y esta mujer, su proyecto es ella y solo ella. Yo ahora voy a hacer otra advertencia. Seguramente acabará yéndose al PSOE porque en este momento sumar y PSOE prácticamente ya es lo mismo. Y bueno, que esté Sánchez al acecho porque el siguiente igual es él. Porque la ambición de esta mujer, es decir, su proyecto político es ella sola. No tiene proyecto de país, no tiene proyecto de ciudadanos. Es ella sola. Y esto lo ha demostrado Galicia. Y de hecho, pues en estas autonómicas, Yolanda Díaz, la poderosa vicepresidenta, cosechó en febrero cero diputados. Vamos a cambiar de tema, aunque tiene mucho que ver con la persona con la que estamos hablando. Esta semana se ha hecho público que hay comunidades autónomas de Pepe y Bosch que han hecho modificaciones a la ley de memoria histórica que se llama de Concordia. Sobre esta ley de memoria histórica se han escrito muchas cosas. Y no de ahora, de hace tiempo. Se dice que es sectaria, que sirve para reverdecer odios ya enterrados, gracias a Dios, para sembrar odio, discordia y para ser una remora de muy pocos votos con el daño que hace. ¿Tú qué opinas de ella? Y la pregunta es, si alguna vez vuelve el PP al poder con la suficiente fuerza parlamentaria, ¿la tumbaría? Lo ha dicho Feijó, que vamos a derogar esa ley. Esa ley solo es para crispar, para dividir. A ver, yo nací en la generación de la democracia, yo nací en el 75 y le debo todo lo que somos, las libertades, los derechos, la democracia, a gente que tuvo que saber de un lado y del otro perdonar, que supieron avanzar, mirar al futuro. A mí me hace gracia que estén todo el tiempo hablando, es decir, no podemos hablar de ETA que fue hace poco, pero ellos pueden hablar de los restos de Franco a cada paso. Entonces, yo no quiero vivir en el pasado, yo quiero vivir en el futuro. Y esa ley solo se hace para dividir, para otra vez volver a las dos Españas. Y no quiero eso. Si los que la sufrieron en primera persona fueron nuestros abuelos, nuestros padres, yo no quiero volver a sufrir eso. Yo quiero ver el futuro. Se acabó, se acabó ya. No tenemos que seguir hablando de dictadores, ni de un bando, ni del otro. Y esto es lo único que ellos han hecho. Abrir esta ley. A mí me hace gracia, incluso con esta ley, que subvencionaron para encontrar los restos de Federico García Lorca y la familia en contra de que los buscasen, diciéndole, es que os vamos a denunciar con que los sigáis buscando. Es decir, son auténticas locuras lo que quieren. Porque, como digo, solo quieren reabrir esos temas. Pero a mí lo que más me duele es que ahí haya todos los años dinero para encontrar los restos, supuestamente, de víctimas del franquismo, pero resulta que no hay dinero para encontrar a los asesinos de 379 víctimas de ETA. Para eso no hay nadie ocupándose en este país. Y eso es lo que me duele de este país. De cómo quieren redescribir la historia. Yo, como digo, nací en la democracia. Le levo mucho a todos, de un partido, de otro, a todos los que supieron mirar hacia adelante. Y eso es lo que quiero, mirar hacia adelante. Yo no quiero hablar de la momia de Franco. Yo no quiero hablar ni de Rojo ni de... No, no, eso no. Eso lo he estudiado y ya está. Es una parte que no quiero volver a recordar. Quiero ver la España de la ambición, la España europea, la España que ha soñado incluso con gobiernos del PSOE. ¿Por qué no? Con los Juegos Olímpicos en Barcelona, con la Expo en Sevilla. Es decir, yo felicito las grandes cosas que el PSOE de Felipe González supo hacer en su momento. Pero no quiero volver atrás. Yo quiero irme al futuro. Hay otro asunto que está de moda últimamente, que es también bastante complicado, que es el tema de la ley de violencia de género. Pero no en sí, por el problema, sino por el tema de la igualdad entre hombre y la mujer. De hecho, todo el mundo piensa que había un consenso total sobre ella. Y no es verdad, porque en su momento el Tribunal Constitucional, sobre los artículos de los que estamos hablando, la igualdad de hombre y la mujer ante la ley, fueron 7 o 5, nada más. Fue por la voto de calidad del presidente del tribunal en su momento. Y vamos a escuchar esto a ver qué opinan a nuestro invitado. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por la cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal. Me dijo, oye, era una persona conocida. Dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional absolutamente. Claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia. Es constitucional. Dije, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos. ¿Cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así. No puede ser. A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia. Hay que acatarla porque la democracia es así. Los jueces han dicho eso. Así es. Pero a mí me parece profundamente inutilidad aquí y donde haga falta. Son declaraciones bastante fuertes que están olvidadas. Entre otras, porque las dice quien las dice. No las dice nadie de la derecha ni de la ultraderecha. Ana, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que en estos momentos en España hay un problema de violencia de género que podremos después entrar a examinar porque no es los datos como los están diciendo y considero que los delitos de violencia de género no se resuelven disfrazándose una vez al año demorado. Hay que poner recursos. De media, 735 casos por agente en cada turno. Dime cómo puede proteger a esas mujeres. Es imposible que un policía pueda proteger a 735 mujeres. Después hay otro problema. El 51% de los agresores y de las víctimas son extranjeros. Cuando solo son el 12%. Pues habrá que hacer cosas apropiadas para eso. Y después revisar el sistema del 2007, que lógicamente yo no concibo que a una mujer, porque sea extranjera, se le valore más que a mí. O los parámetros de que si consumes sustancias tengas más puntuación que a mí. O si tienes un hijo, etcétera, etcétera. Es decir, está desfasado y hay que poner medios. Y en este momento el pacto de violencia de género, el gobierno ese feminista, no ha dado ni un duro al Ministerio del Interior para proteger a las mujeres. De la ley de memoria histórica hemos hablado, la ley de violencia de género, vamos a hablar de inseguridad, vamos a hablar de inmigración, de un problema muy serio que existe ahora mismo, y sobre todo de la ley del sí y el sí, entre otras cosas, después de la publicidad. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Bienvenidos de nuevo, muchas gracias por aparecer en sus asientos para vernos. Estábamos hablando de leyes polémicas, de leyes que quizá tengan un buen fin, un buen objetivo, pero los resultados evidentemente no se están dando. Hay otra ley actualmente que es muy polémica, que es la ley del sí es sí. Vamos a ver este vídeo. Creo que además de reconocer todas las formas de violencia, hay otro cambio fundamental que es el solo sí es sí, el situar el consentimiento en el centro de la legislación y en el centro también de nuestro pensamiento y de nuestra forma de entender cómo son las relaciones humanas. Si el otro o la otra, en este caso, no dice de forma explícita, no hace falta que sea verbal, pero de una forma explícita e inequívoca, quiero participar de este acto sexual o de esta relación, entonces hay una agresión. Lo primero, Ana, ¿qué opinas de la figura política, no vamos a entrar en temas personales, de la figura política de lo que ha representado Irene Montero y su alrededor desde que inerrumpieron en la política? A ver, yo creo que para las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, ha sido la peor ministra de la democracia, pero no le he hecho la culpa a ella, ella formaba parte de un gobierno, un gobierno que ahí estábamos hablando de la ley del sí es sí, que lo estaba explicando ella, lo del consentimiento, que vamos, me río yo del consentimiento, es decir, esto poco menos, nosotros nos reíamos diciendo, oye, que vamos a llevar un papel y antes de empezar el acto sexual, oye, fírmame por escrito, un hombre tiene que firmar que, oye, que esto va a ser consentido. Es que era una auténtica aberración, pero esta mujer hizo daño. En estos momentos hay más de 1.200 agresores sexuales y violadores beneficiados rebajando sus condenas. Y hay casi 200 violadores y agresores sexuales puestos en libertad por culpa de esta ley. Porque, a ver, si era muy fácil, cualquiera, cuando estudiamos derecho penal, siempre dicen que será retroactivo el derecho penal siempre que favorezca al reo. Es un principio de derecho penal. Se le advirtió el Partido Popular, la diputada Marta González, que es gallega, en el debate, en el Congreso, se lo repitió muchas veces. Van a rebajarse condenas. No quisieron escuchar a nadie, porque son sectarios, porque odian todo el que discrepa de ellos. Ellos no pueden convivir políticamente con gente que opina distinto a ellos. ¿Sabes? Ellos solo creen en su verdad. Y entonces no nos quisieron escuchar a nadie. Y aprobaron esa ley que ha sido una auténtica aberración, que tendrían que estar pidiendo perdón. Ellos, Sánchez, los magistrados socialistas, que es una vergüenza. ¿Dónde estaba el señor Marlaska en ese Consejo de Ministros? ¿Dónde estaba la señora Margarita Robles? ¿Dónde estaba el ministro de Justicia, que ahora está en el Constitucional, pero cuando se aprobó esta ley estaban todos de jueces sentados en el Consejo de Ministros? ¿Qué estaban? Callados. ¿Cuándo sabían que estaban aprobando una aberración? ¿Con un informe contrario del Consejo General del Poder Judicial? ¿Con un informe contrario del Consejo Fiscal? ¿Con un informe contrario del Consejo de Estado? ¿Y aprueban una ley? ¿Para qué? Son el peor gobierno contra las mujeres, la aberración más grande contra las mujeres la hemos sufrido por parte de este gobierno de Sánchez, que se autoproclama feminista cuando es todo lo contrario. A mí no me protege este gobierno. Cuando escuchamos a políticos normalmente hay un dicho, un relato paralelo, que es de dato mata relato. Y lo que es cierto es que, vamos a ver esta noticia, en el año 2016 hubo un poquito más de 1800 delitos sexuales denunciados. Ocho años después ha habido casi ocho veces más. Vamos a ver, Ana, ¿no es momento ya de reconocer que quizás estas políticas no sirven? A los hechos nos remitimos, que hay que cambiar, nos hemos equivocado, no pasa nada, queremos arreglar esto, esto no funciona. Y cambiarlo de una vez y no seguir insistiendo, es requer, además, sobre una política que parece que solo se basa en la percepción de dinero que sirve para crear redes clientelares. Efectivamente, los delitos sexuales han subido un 47%. Y cuando se le pregunta a Marlaska, lo oculta, oculta los datos. De media cada año hay más de 12.000 agresiones sexuales, más que había en el 2018 con el gobierno del Partido Popular. Entonces, hay un problema. Las manadas se han duplicado, es decir, esas violaciones en conjunto se han duplicado desde que está este gobierno. Y resulta que lo único que se les ocurre es, en la semana fantástica de la corrupción del PSOE que tenía que declarar Begoña Gómez, hacernos, como algunos ya le llaman, el pajómetro. Es decir, yo te voy a contar las veces que tú puedes conectarte a una página porno. Eso solo es para controlar a los adultos, porque los menores van a hacer lo que les venga en gana. Y aún encima los datos los va a tener el gobierno. Esto es una auténtica vergüenza. Que todas las ocurrencias que han tenido, sea esa. Primero, habrá que saber quiénes cometen esos delitos. Y entonces, habrá que hacer educación sexual, por supuesto. Habrá que hacer también policías de proximidad, que se han retirado a los policías y a los guardias civiles de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Y eso también uniría con la criminalidad. Y el aumento de la criminalidad que hemos sufrido desde el año, y estamos sufriendo desde el año 2018. Es decir, hay que hablar y ponerle coto a esta realidad. Ahora, tapando, ocultando los datos, no vamos a resolver nada. Sin presencia policial no vamos a resolver nada. Si tenemos un problema con manadas, y sabemos que son jóvenes, pues tendremos que afrontarlo desde la escuela, e involucrarnos las familias, los profesores. Después, aquí las penas hay que cumplirlas. Cuando tú ahora ves que resulta que los agresores sexuales, según entran ya salen, aquí es que los agentes no tienen autoridad. Cuando van a detener gente, aun encima les increpan. Entonces, estamos en este momento, ha quebrado por completo el principio de autoridad de las fuerzas psicopatricas del Estado. Y esto, pues es igual que aumentan el resto de delitos. Nosotros estamos hablando de que en estos momentos, respecto al 2018, aumentó un 15% los delitos. La percepción de inseguridad pasó de un 2 al 4%. Es decir, la tasa de criminalidad pasó del 45% en el 2018 al 51% en la actualidad. Y el 65% en Cataluña, que aún es peor. Y este gobierno no hace nada, todo lo contrario. Lo que sí que está claro es que hasta hace muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, cualquier persona que hablase del tema de la inmigración como un problema era tachado de racista o xenófobo. Si además lo vinculaba con la delincuencia, poco menos que estaba incitando a un delito de odio. Pues un reciente estudio dice que 20 países de la Unión Europea, sus ciudadanos ya consideran la inmigración como el principal problema, por encima incluso, de la economía. En España ahora mismo hay una crisis tremenda con el tema de los menas. Están reunidos el gobierno con la oposición, en este caso con el partido de nuestra invitada. No es hora quizás de sentarse y más allá de tirarse los tratos a la cabeza de haber quien es más racista. Valorar que hay muchísimos ciudadanos en Europa y en España cada día más preocupados por esto, que es un problema real, que hay que sentarse y que hay que empezar a hablar sin utilizar tintes ideológicos, Ana. Efectivamente, mira, el problema de la inmigración es un problema global y que viene para quedarse. Y en el caso de España, nosotros demandamos que la Unión Europea se implique. Nosotros somos la frontera sur de la Unión Europea y efectivamente la gente está preocupada por el aumento de la criminalidad. En Cataluña el 51% de los reclusos son extranjeros, a pesar de que solo representan el 6,5% de la población. Pues claro que hay un problema y hay que afrontarlo. Y hay que hablar de los datos. Y no nos pueden tachar de xenófobos ni racistas. O en el caso de la violencia de género, así como el número de agresores por cada 100.000 habitantes representa el 1,2 en los españoles, en los extranjeros representa el 3,6. Es decir, que son agresores hacia las mujeres más violentos. Entonces, tenemos un problema y hay que tener esos datos. ¿Y qué proponemos frente a eso? El problema no son los menas, estos niños, que son 347 niños que nos van a distribuir. A Galicia creo que le vienen 20. Ese no es el problema. El problema es todo lo que entra, los adultos. Es decir, de media entran un 8% de niños y un 4% de mujeres. El resto entran adultos. ¿Frente a eso qué hay que hacer? Oye, cumplir las normas. Y primero, por ejemplo, los países de readmisión, hay que hacer los convenios y tienen que readmitirlos. Con Marruecos tenemos un convenio de readmisión de menas y no los está haciendo cumplir. Dicen que somos amigos de Marruecos, resulta que Marruecos está riendo de España. El 60% de la inmigración que está entrando, está entrando desde Marruecos. Marruecos está de brazos cruzados. Está viendo cómo nos invaden a nosotros. No está haciendo absolutamente nada. Después, oye, que alguien cometa un delito, pues tienen que echarlo. En estos momentos, este gobierno, África, se ríe de él. Cuando estaba Zoido y el Partido Popular, de media, se retornaba un 40% de los que entraban. A día de hoy no llega al 6%. Se quedan todos aquí. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que hacer cumplir la ley. O, por ejemplo, se me ocurre. Oye, ¿qué hora entra un menor? Vale, yo atiendo a ese menor. Porque somos un país democrático, solidario y tenemos que cumplir unas normas internacionales. Igual que hay el acuerdo de asilo y refugio en la Unión Europea, que se reparten por todos los países de la Unión Europea, pues lo tenemos que asumir con este problema que hay en Canarias y repartirlo en el resto de comunidades autónomas. Pero, ojo, por ejemplo, un niño. Vale, Marruecos no identifica a la familia, porque Marruecos juega con eso. Entonces, no identifica a la familia. Entonces, es el niño que se tiene que quedar. Ah, pero al año que viene pide la regrupación familiar. No, pues no te la voy a dar. Modificamos la ley de extranjería. Oye, pues tú no te voy a dar la regrupación familiar porque no tenía familia hace un año. Y después otro problema de base. Marruecos no está cuidando a sus menores. ¿Por qué no criticamos a Marruecos? Pero, Ana, precisamente ahí va yo. Mira, aquí en este programa ya sabes que hacemos preguntas a veces un poco delicadas. De hecho, la gente quiere venir por eso. Ya me parece bien. Que la gente se atreve. Me gusta explicarlo. En otros medios seguramente no se atreven a preguntar. Mira, yo creo que en España nadie está en contra de que vengan menores no acompañados. Lo que pasa es que hay un discurso que hay gente que no lo entiende. Primero, ¿qué guerra hay en Marruecos? ¿De qué guerra vienen estos niños? ¿Quieres que me atreva a decirlo? No, no, no. Marruecos está actuando con zona gris. Yo te pregunto. Yo te pregunto. Está mandando niños para que gastemos dinero y costearlo. Sí, pero mira, España ahora mismo, España ahora mismo, ahora mismo España está en una situación de alerta, de tensión más en la política que de hecho esta semana se está hablando incluso que si se romperán gobiernos por un tema de menas. Con lo cual tenemos que entender todos que es un problema. Vamos a ver esta noticia que ha salido hoy. Marruecos compra dos satélites por importe de 900 millones de euros para espiar. Hay gente en la calle que lo que no entiende es, si yo no me quejo, no digo por mí, ojo, la sociedad en su conjunto, hay una parte muy importante de la sociedad que por supuesto, ¿cómo no vas a ser solidario con niños? Pero es que vamos, sería absurdo, no eres humano. Lo que no entiende nadie es que como un país no tiene dinero y estamos gastándonos nosotros 100 millones de euros solamente en Cataluña. Ha salido publicado en el Día de la Razón hace poco y resulta que Marruecos tiene 900 millones para comprar satélites para espiar a países ajenos. Ese es el discurso que la gente no entiende. No sé si estarás de acuerdo o no. Sí, a ver, puedo comprar parte de ese discurso, pero yo lo que estoy diciendo es que en estos momentos Marruecos, su manera de presionar también es enviando niños, ¿eh? Ojo, no lo olvidemos. Y después, el tema de los menas que rompe gobiernos. Bueno, el año pasado... Eso lo estáis diciendo. No, 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 es que el año pasado a mí me hace gracia. Vox quiere romper gobiernos porque tiene del otro lado a una persona que se llama Alvis y que entonces están peleando por el discurso a ver quién es más valiente en ese discurso o más todopoderoso, como digo yo. Pero el año pasado mi comunidad tuvo más inmigrantes que de los que vamos a llevar ahora. Ahora vamos a llevar 20. El año pasado tuvimos 340. ¿Sabes? Y así otras comunidades. Entonces el año pasado no fue un problema cuando nos lo repartieron. No se rompieron los gobiernos. Vox no decía nada. ¿Por qué lo dice ahora? Porque tiene a otro partido, a la otra derecha, detrás de ellos. Entonces están compitiendo a ver quién es, de alguna manera, el más populista en el discurso de la inmigración. Y en este discurso que dices tú, ¿no crees también que está siendo más inteligente Junts y Esquerra Republicana que dicen que no los quieren en Cataluña y nadie habla de ello? ¿Sabes lo qué? No los quieren ahora. Desde que ven, no tanto problema, desde que ven los barrios copados. Entonces ahora no los quieren, pero fueron los que se encargaron de solo llevar inmigración de África. Porque te acordarás que Jordi Puyol no quería inmigración de Latinoamérica, como hay en Madrid, que hay más latinoamericanos, por el idioma. No querían que se hablara español. Entonces solo los querían de otros países. Por eso hay tanta inmigración de África en Cataluña que no la hay en otros países. Es decir, el 56% de la inmigración, toda procedente del Sáhara, etcétera, están en Cataluña. Porque ellos propiciaron ese acercamiento de ese tipo de inmigración. Ojo. Y ahora ven cómo está desbocado el sistema en Cataluña. Y ahora ven que efectivamente hay una criminalidad. Como he dicho, el 51% de los reclusos son extranjeros. Y efectivamente hay una inmigración. Que no existe en el resto de España. Por otra parte, nosotros que defendemos, que vengan inmigrantes con trabajo. Vinculados a trabajo. Yo soy hija de inmigrante. Mi padre estuvo en Venezuela. Y mi padre para irse a Venezuela, ya de aquellas, en el año 52, en el barco este Serpa Pintos, que cruzaba muchísimo gallego y canario, ya tenía que llevar sus papeles. Y hasta que tuvo un contrato de trabajo, no pudo irse a Venezuela. Esto era el año 52. Entonces, ¿qué queremos? Pues oye, vinculación con el trabajo. Que una empresa dice, oye, yo necesito tantos jornaleros. Pues que se haya convenios con esos países para decir, oye, necesitamos 200, necesitamos 300. Porque yo lo veo aquí, en Madrid, la hostelería, los hoteles, hay cantidad de servicios. O incluso en Galicia, desbrozando monte las empresas que están desbrozando. Son todos extranjeros. Entonces, ¿necesitamos esa mano de obra? Por supuesto. O incluso para cuidar a gente mayor. La mayoría están siendo extranjeros también. Pero ahora sí, de manera ordenada, irregulada, ilegal. Y el que comete un delito, tiene que ser expulsado. Cueste lo que cueste. Y después, las órdenes de retorno. Yo llevo peleándome con esto con Marlaska mucho tiempo. Si tú gastas 6.000 euros para salir desde Mali, y después resulta que de allí a 6 meses te envían de vuelta, el gobierno de España, el vecino dice, buf, este gastó 6.000 y al final se vino de vuelta. Yo ya no lo voy a intentar. Incluso es un efecto disuasorio. Solo que en estos momentos el gobierno está mirando por otro lado. No se le está llamando la atención a Marruecos. Cuando hay un acuerdo de readmisión de menores que tenía que ser inmediato el cumplimiento. Marruecos, si tienes el pasaporte caducado, no te lo readmite. Es decir, se está riendo de España. ¿Qué tendrían los teléfonos móviles de los ministros para que estén sumisos a las decisiones de Marruecos? Entonces, nuestra invitada ha nombrado una persona que nos viene al pelo para el siguiente vídeo. Ya en la institución que se supone representa la soberanía del pueblo español, agradecer al casi millón de españoles que ha confiado en que se acabó la fiesta el pasado 9 de junio, para que de una vez y después de 45 años logremos agrietar lo que consideramos un sistema político corrupto, que es la partidocracia política española afianzada con la constitución que hemos jurado hoy aquí. 800.000 votos, 3 eurodiputados, no tiene infraestructura, no le conocía a nadie, se hablan barbaridades de él, no tiene cobertura mediática, está vetado en todo el mundo, pero ahí está. Sí, a ver, el populismo triunfa, triunfó con Podemos, después triunfó con Vox, hasta que llegaron a los gobiernos. Ahora ya no, una vez que gobiernas y sabes que tienes que cumplir unas leyes, unos acuerdos, que no puede ser, no, es que yo pongo, te los envío de vuelta a los inmigrantes, es que, no, 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 es que tienes que cumplir una serie de leyes, entonces cambia todo. Y esto es populismo, acaba de llegar, dice un discurso de todo lo que la gente quiere escuchar, pero sin tener ni idea, que tenemos unas normas, que tenemos una manera de regular las empresas, el trabajo, la sanidad, que no nos podemos saltar. Y las redes sociales, pues efectivamente son importantísimas. Yo soy una persona que uso mis redes sociales y que creo que son un canal de comunicación y que no solo son las televisiones, aunque yo también digo las televisiones, pues oye, necesitan dinero y necesitan también tener difusión y claro, una red social es gratis. El otro, el otro. La televisión, en cambio, cuesta dinero mantener una televisión. Entonces yo creo que el populismo es fácil hacerlo. El populismo es lo que está en medios países de Latinoamérica. Ahora, la realidad es otra. La realidad es trabajar. Vox, hasta que entró en los gobiernos autonómicos, decía atrocidades. Ahora, desde que están los gobiernos autonómicos y saben lo que es gobernar en materia de agricultura, en pesca y tal, oye, están moderados. Que no hay como gobernar para saber lo que se puede hacer y lo que no. Una pregunta que le vamos a hacer ya para ir finalizando, que tenemos un poquísimo tiempo, es una pena, porque me gustaría seguir hablando con ella horas y horas. Siempre se ha dicho que los gobiernos y los medios públicos, cuando los primeros están, están concatenados, están unidos, y muchas veces que reciben apoyo público al gobierno de turno. Pero vamos a ver este vídeo y a ver qué opina nuestra invitada de hoy. ¿Qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que ya hemos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales, o sea, son chavales solos, que vienen solos en una barca, en un cayuco, travesías durísimas, en unas condiciones terribles. Han visto cómo morían sus amigos en el mar, arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores, son menores, hay niños que son niños, un crío de 12 años, tienen menos de 18 años, que solo buscan un futuro mejor. Vienen a buscar un futuro mejor de humanidad. La humanidad es una oportunidad, una gran oportunidad, un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que ya hemos perdido definitivamente... Sorprende un poquito. Cinco segundos para despedir a nuestra invitada. A ver qué opina. La televisión propaganda del gobierno pagada con los impuestos de todos los españoles. No hay sinvergüencería más grande. Ana, ha sido un placer enorme haberte tenido aquí, de verdad. Me hacía muchísima ilusión cuando se planteó este nuevo proyecto, porque insisto, soy bien agradecido y fuiste la primera mujer política y importante que me concediste una entrevista. Además, insisto, en la casa de todos, en el Congreso de los Diputados. Que sepas que este es tu programa, que este es tu casa, y espero verte por aquí, para la próxima temporada. Pues muchísimas gracias y nada, a vuestra disposición, yo encantada. Esperemos que les haya gustado nuevamente el programa. Ya estaba en el sábado que viene. Pasamos lista. Entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos en la próxima. Entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas no pactadas, respuestas no pactadas, respuestas no pactadas.